... Volvemos y vamos rápidamente a trasladarnos hacia la sede Aetat, está hablando en este caso el titular de los empresarios, Berreta en este caso, para anunciar qué va a pasar, hay expectativa por el paro de transporte. Nosotros tenemos tarifas, y cuando digo tarifas, hay compensaciones nacionales, compensaciones provinciales, y lo que paga el usuario, congelados allá en noviembre del año pasado, y ya en su origen, y esto lo que deja claro, depreciadas. Y estamos expuestos al libre mercado de entornos y sumos y a paritarias salariales. Es imposible de asumir un costo más. Reitero, no estamos pudiendo costear los gastos diarios. Entonces es imposible que asumamos cualquier responsabilidad, sería imprudencia de parte nuestra, sería una falsedad, sería ganar tiempo porque no vamos a poder cumplir. Acá la solución es que los poderes concedentes a todos los que forman el valor del viaje, paguen o las empresas tengan los reales ingresos de lo que vale un viaje. ¿A cuánto sería el real costo? A ver, reitero, el aumento por sí solo, por sí mismo, del pasaje no es la solución. La solución es un combo donde entre el Estado Nacional, el Estado Provincial, reitero, el municipio ausente, y lo que paga el usuario, sea el real costo del transporte. Y estamos muy lejos de eso. ¿Pero cuánto cree que debería costar hoy un boleto? Lo que se debería asumir entre todas las partes es un 100% del valor actual. ¿Quién va a asumir ese costo? Lo deciden los poderes concedentes, que son los que tienen la obligación, que son quienes tienen en cabeza el transporte público, quienes son responsables. Yo quiero decir una cosa. Esta crisis terminal y este paro que se está anunciando por parte de UTA, no es responsabilidad del sector empresario. Es responsabilidad de tarifas, y cuando digo tarifas, compensaciones, y lo que paga el usuario, políticas y no técnicas. Esto que yo digo, tal vez caiga mal, es la única verdad, o es la realidad. Yo no puedo estar prestando un servicio donde me ingresan 7 pesos y gasto 10 desde hace muchísimo tiempo. Pero ustedes lo permitieron. Ustedes vienen permitiendo que el gobierno le fije este tipo de tarifas, y siguen prestando un servicio a base justamente de lo que se viene dando del Estado. Sí, nosotros reclamamos, gestionamos. A ver, ante la Nación, esto parte de la discriminación y de la forma discrecional que distribuyó los subsidios desde el gobierno de Macri, pasando por este Alberto Fernández, y que vino deteriorando a todas las empresas del interior. Bueno, si no tenemos respuesta de la Nación, la obligación recae en los poderes concedentes locales. Nosotros no generamos piquetes, paros, reclamos, gestionamos. Bueno, las gestiones fueron en vano, lamentablemente. Y la voluntad de trabajo y de servicio nuestro está garantizada, estuvo garantizada o está expuesta, está demostrada, mejor dicho, en que pasamos la pandemia, la guerra o la crisis Ucrania-Rusia, los aumentos de combustibles, los aumentos de insumos, el dólar blue, y como nos comprometimos con el gobierno, resistimos. Bueno, esto es un punto límite. Acá los poderes concedentes tienen que decidir qué tipo de transporte quieren, qué frecuencia, conseguir créditos blandos, corredores exclusivos, más decidir quién va a pagar el real costo del boleto. Y este real costo de lo que va a pagar el usuario, depende de los poderes concedentes cuánto van a aportar como compensaciones para morigerar el impacto en el bolsillo del usuario. No depende de nosotros. Puedo decir con total tranquilidad y con muchísimo respeto que esta crisis no es producto del empresario. No somos responsables de esta crisis. Primer responsable el gobierno nacional. Bueno, si no hay respuesta, serán responsables los poderes concedentes jurisdiccionales. En definitiva, la municipalidad y la provincia. Gracias. Bueno, lo escuchamos entonces a Jorge Berreta, de Aetat. Y está José Caro, no sé si me escuchan ahora. Sí, se escuchan perfectamente. Está saliendo César González, así que vamos a hablar con él. Él es del gremio de UTA, justamente aquí se está acercando. Vamos a seguir mientras tanto. Bueno, importante lo que decía Jorge Berreta. Han pasado un cuarto intermedio luego de la reunión entre Aetat y UTA. Y van a tener más definiciones a partir de las 18 horas. Vamos con un César González. Bueno, no se llegó a ningún acuerdo. Pasamos un cuarto intermedio hasta después de las 18 horas. Porque a las 16 hay una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Supuestamente está el Ministerio de Transporte, donde tenemos la esperanza de que se solucione el problema y no se lleve a cabo la medida. Pero es una esperanza nada más la que tenemos. Y si no hay un acuerdo en la audiencia de hoy, la medida se va a llevar a cabo a partir de las 0 horas del día de mañana por 48 horas. Hoy vinimos, lo han citado, para ver si el gobierno de la provincia, porque acá también hay 4 o 5 provincias que arreglaron particularmente, las provincias ponen los fondos y se arregló, por ejemplo, Salta, Chaco, Córdoba, San Juan y Mendoza. Son las provincias que van a estar prestando servicio en forma normal cuando el resto de las provincias estén de paro, cuando si no se llega a un acuerdo en la audiencia que está programada para el día de la fecha. El resto dice que no hay plata, digo, ¿de qué depende hoy? ¿Dependen del gobierno de la provincia para que funcione el transporte de Tucumán? Depende del gobierno de la provincia, depende del gobierno nacional, depende de la municipalidad, para que esto se solucione de una vez por todas y el pasajero pueda viajar normalmente y no tenerlo en la situación que está, de que paramos, de que no paramos. Nosotros ya lo prestamos al diálogo hace 6 meses que venimos dialogando y el bolsillo de los trabajadores ya no da para más. ¿Qué le dice el gobierno de la provincia y el del municipio? Bueno, nosotros no hablamos con el gobierno de la provincia ni con el municipio, es un tema que lo tienen que tratar los señores empresarios. ¿Podemos repetir cuál es el aumento que están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo una suma no remunerativa de 32.000 pesos para el primer trimestre del año y un sueldo de 262.000 pesos para el mes de abril, 2.84 para el mes de mayo y 3.20 para el mes de junio. ¿Qué se le dice al ciudadano cuando para el transporte y la mayoría de los tucumanos y del país se ven afectados? Nosotros le pedimos disculpas, no tenemos otra herramienta, imagínense, nosotros venimos dialogando hace 6 meses y la inflación lo está comiendo el salario mes a mes, así que no nos queda otra alternativa que utilizar la herramienta que lo da la ley y la constitución nacional. ¿Tuvieron contacto con Osvaldo Jaldo, con Juan Manzur? ¿Hubo algún pedido de que se levante la medida de fuerza? No, no, no. Con nosotros no tuvieron ningún contacto, nosotros tampoco intentamos porque entendemos que no es una situación que nosotros la podamos resolver, es un tema netamente empresarial. Los empresarios piden que se declare la emergencia del transporte, ¿están de acuerdo ustedes con eso? Sí, si la nación o la provincia declara la emergencia del transporte, yo creo que sería lo ideal, porque realmente estamos transitando los mismos caminos que el 2001, 2002, donde bajaron la persiana muchas empresas. O sea, ¿hay amenazas hoy de posibilidades de despidos en las empresas? ¿Se le anunciaron eso a ustedes? No, no, hasta acá no lo anunciaron esa situación, esperemos que no, tratamos por sobre todas las cosas de dialogar y conseguir, tratando a través del diálogo, lo que estamos planteando como recomposición salarial para los trabajadores. Bueno, ahí lo escuchamos entonces a César González de UTA. Gracias. 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 Gracias.